Hola perfumisticas y perfumisticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Cecilia, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy, como ya vieron en el tema del video, les voy a hablar de un perfume y es Starwalker de Mont Blanc. Este perfume, bueno, miren la caja. Acá está la caja, es como que de, es un azul así metálico. Está muy bonita, me ha gustado. Starwalker, hasta el nombre me gusta, parece Skywalker, como Luke Skywalker. Y bueno, miren la botella, acá está la botella. Dice Mont Blanc ahí, tiene, el tapón también es muy bonito, minimalista, sencilla, me gusta. Me gusta bastante. Y bueno, les voy a contar un poquito cómo vine a parar con este perfume. Pues ando ahorita, ando obsesionada, obsesionada con los perfumes que huelen a limpio. Con ese olor a limpio, ando pero ocidí con esos perfumes, los que somos así freaky de la fragancia. Ustedes me entienden. Tengo ahorita esa fase, esa fase que quiero perfumes que huelan a limpio. Y bueno, estaba viendo una reseña hace poco de mi hermanito de cariño, Carlos Rubio. Y le voy a dejar el link de su video abajo en la cajita de información por si quieren pasar a ver el video de él. Y bueno, con lo que me atrapó con este perfume fue que él dijo de que era un perfume que olía a limpio y que era unisex. Y yo dije, no, yo tengo que ir a probar ese perfume. Me fui al mall a probarlo y no lo encontré. Encontré otros perfumes, encontré otros perfumes de Mont Blanc. Nunca había olido esta marca, la verdad, nunca me había interesado. Y probé otro, me gustó bastante el Exploder. Y me gustó otro que se llamaba Legend. Y terminé comprando, como no encontré este, terminé comprando el CK Everyone. Y ya me voy desviando, voy desviando un poquito del tema. Y decidí, decidí comprarlo online. Porque estaba, es un perfume económico, me costó creo que como 28 dólares. No me acuerdo si lo compré en Fragrance X o Fragrance 9. En uno de los dos sitios. Y también, o sea, también la puedes encontrar, si tienes suerte la encontrás en tiendas como Ross, TJ Maxx y Marshalls. Yo creo que está por 19 o 20 dólares. O sea, es una fragancia económica. Y bueno, si estás viendo este video, probablemente o tuviste esta fragancia, o la tenés, o la amas, o la odias. Porque estaba viendo que tiene bastante, estaba viendo que tiene bastante hype. Y el problema, creo yo, que en lo que está, según estuve leyendo y todo esto, es, no es en el olor, sino que es en la duración. Pero bueno, ya vamos a ir entrando en este tema. Ahora, les voy a decir yo cómo percibo este perfume. Bueno, cuando al solo, al solo que lo sprayé, lo voy a refrescar ahorita, este es el perfume que estoy usando hoy. A la salida de este perfume, tiene ese olor un poquitito alcohólico, pero eso se va en el segundo. Y para mí, desde ya le digo, le voy dando el spoiler, esto fue amor al primer olfato. O sea, esto, esto es un perfume súper rico. Tuve una grata, o sea, fue una grata experiencia porque desde que lo li me encantó. Me encantó, me encantó. Y esto abre, esto abre con una salida cítrica, chispeante. Le puedes sentir la mandarina, riquísimo esa bergamota. También tiene esa nota de bambú que, como digo, esa salida como vibrante, chispeante. Pero al mismo tiempo, es un perfume que te produce calma. O sea, no sé, no sé, por esa nota de bambú, es como de esas fragancias como zen, algo así la siento yo. Y también la siento almizclada. Y abre, digamos, con esa salida como dije, chispeante. Después almizclada. Le siento, es un poquito, le siento esas notas amaderadas. Pero tiene un, supongo que es el ámbar o las resinas, que le dan ese toque dulce. Y efectivamente, es bastante unisex. En mi piel es súper unisex. Le siento, le puedo sentir también esa frescura del jengibre. Tiene jengibre y esto, o sea, esta es una fragancia preciosa, la verdad. Yo siento que la mayoría de gente dice que este perfume es súper agradable. Que le gusta y la verdad es que es súper rico. Te dan cumplidos. Lo he estado probando con mis hijos. Le gustó bastante. Ellos están súper jóvenes. O sea, esta fragancia yo la veo, a mí no me gusta ponerle ni edades ni nada. Ni género. Pero yo la veo extremadamente unisex. Para todas las edades. Súper versátil. Esto está perfecto para un emperista de trabajo. O sea, esto, si trabajas en un hospital. Si sos un piloto. O sea, esta fragancia no es intrusiva. Está para una entrevista de trabajo. O sea, esto está en una fragancia que la verdad lo tiene todo. Mi piel huele riquísimo. Un caballero huele, pero delicioso. Y bueno, vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar ahorita un poco de la duración. Que ahí es donde está la controversia de este perfume. Porque no es en el olor. Este olor es... Yo no creo que haya una persona que diga de que no le guste este perfume. O sea, este perfume no es nada que digas, uff, que fuera de este mundo. Pero es un perfume riquísimo, agradable. O sea, que te da cumplidos. Esto no veo... Esto se lo puede regalar a cualquiera. Y les va a gustar. O sea, no es un perfume complicado para nadar. Tampoco de reseñar. Porque no es un perfume que tenés que estar... Que tenés que estar buscándole todas las notas. Es súper... Es un perfume sencillo. De ese de los que menos es más. Es riquísimo. Y bueno. Vamos a ver la duración. La duración en mí. En mi piel. Miren. Si ustedes han visto mis videos. Mi piel es bastante reseca. Nada agradecida. O sea, mi piel se traga las fragancias. Y... Esta fragancia a mí. Este perfume. Me lo siento todo el tiempo. Me lo puedo sentir. Tiene una duración más o menos en mí como de unas 5 o 6 horas. Donde siempre me lo estoy sintiendo. Entonces yo creo. Yo creo que esas opiniones que vi. Que bastante gente dice que le dura bastante. Y otra gente que dice que no le dura. Entonces, como hay gente que le dura y que no le dura. Yo creo que el problema no es el perfume. O sea, el problema es tu pH, tu piel y la capacidad olfativa. Porque... O sea, yo me puedo sentir este perfume. Mis hijos se sienten este perfume. Otra gente me lo puede sentir. O sea, este perfume tampoco es. Este perfume no es un perfume intrusivo. Esto me está proyectando más o menos como una hora. Las primeras horas es cuando más proyectas una proyección moderada. Como dije, no es un perfume extra. No es una bomba tampoco. Pero sí que me lo puedo sentir. Otra gente me lo siente. Y ya, después como que de la segunda hora baja la proyección. Y después se queda ese olor que yo lo disfruto. Lo puedo disfrutarme. Lo puedo sentir. Así que... O sea, este perfume es totalmente versátil. Totalmente versátil. Lo veo perfecto para una entrevista de trabajo. Es un perfume que... O sea, desde que... Te puedes poner un jeans. Te puedes poner un traje. Es... Bueno, perfecto para esta época del año. Para primavera, para verano. Pero también lo puedes usar en invierno. Ahorita el día... Estamos en primavera. Pero el día está bastante fresco. Está como a unos 7 grados centígrados. Me estoy medio congelando un poquito. Y bueno. Y ahorita me lo puedo sentir. Este perfume me lo siento. Esto es... Esto es una delicia de perfume. Delicioso, delicioso. Es un regalo... Es un regalo seguro. O sea, esto se lo puede regalar a alguien. Porque no es un perfume nada complicado. Es súper agradable. Es súper rico. No veo yo a alguien que no le guste el olor de este perfume. Así que yo creo que donde está toda esta controversia. Y todo este hype que tiene este perfume. Es que hay mucha gente que dice... El problema es la duración. Entonces, el problema es... No es el perfume. Sino que es tu piel. Tu pH. Y la capacidad olfativa. Porque hay gente... Le voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que pasa lo mismo como por ejemplo con... La Vibrant Leather de Zara. Esta fragancia... A mucha gente le dura bastante. Y a otra gente no le dura mucho. Se quejan. Como que están esas opiniones también. Que hay gente que le dura y hay gente que no le dura. Así que... Creo que es lo mismo. Lo mismo pasa con... Lo mismo pasa con la Matanichos. Con la Nautica Voyage. Yo, por ejemplo, a mi hermano... Que vive en El Salvador. A Fernando le dura todo el día este perfume. Es como que su perfume firma. Le encanta. Y... O sea, hay gente que se queja de la duración. Entonces, yo creo que no es el perfume. Sino que es tu piel. Por ejemplo, va por la línea de... Va por la línea. No es que sea igual. Pero va por la misma línea de Light Blue. Y a mí me dura... O sea, me dura lo mismo. Me dura lo mismo que Light Blue. De Dolce & Gabbana. Entonces... Ahí sí que la gente se queja que por el precio. Yo, la verdad... Si este perfume es económico. Te puedes reaplicar como que si no hubiera mañana. O sea, te puedes llevar un Dicam. Yo no le veo ningún problema a eso. O sea, yo me lo puedo reaplicar. Esto lo puedes usar para ir al gimnasio. Para hacer ejercicio. Para después del ejercicio. Para después del baño. O sea, es una fragancia extremadamente versátil. Para salir, para todo. Para todo, para todo. Esta fragancia es un perfume... Es un olor precioso. Un perfume súper versátil. Agradable. Que te van a dar cumplidos. Yo no le veo nada malo a este perfume. Así que... No es el perfume. No es la fragancia. Sino que es el tipo de piel. Y la capacidad olfativa. Tu pH. Así es el mundo de los perfumes. Unos sí, otros no. Así que a esa conclusión he llegado yo. Esta es mi humilde opinión. Mi opinión y mi experiencia. Con este perfume ha sido... Súper. No tengo nada malo que decir de este perfume. A mí me ha encantado. Así que espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor me regalas un like. Y te suscribís a mi canal. Les envío toda mi energía positiva. Mis buenas vibras y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.